ok este es el vídeo número 210 del curso de flet seguimos adelante realicemos una prueba del código desarrollado hasta el momento entonces escribimos flet menos de bueno aquí ya está aquí ya está escrito el comando listo ahí está pero ocurre lo siguiente está lanzando la misma aplicación el método main dice si ejecutamos la aplicación con este comando podemos ver el resultado el resultado desarrollado hasta el momento y obtener una recarga en caliente en caliente si cualquier tipo de cambio se efectúa sobre la interfaz eso es lo que significa menos de por ejemplo al tratar de cambiar el valor de esta propiedad a la primera fila en el contenedor y básicamente aplicar este código guardamos los cambios y se va a ver algo se va a obtener algo como lo que se muestra en pantalla y listo pero no pasa nada o sea en main a ver en main en main tenemos esto falta arreglar alguna importación tan ocultamos www.mama.cd-' y listo en main también tenemos listo que seleccionamos que seleccionamos este at-bar a ver nosotros tenemos el objeto en main que construimos al principio es posible que nos haga falta algo esto está dentro del archivo main.py nosotros verificamos esto aquí está el main falta esto, quitar estos comentarios listo, entonces ejecutamos esperamos un segundo y obtenemos un error dice que faltan argumentos el argumento aquí en aquí falta indicarle page creo que así ya está bien ejecutamos nuevamente y sigue apareciendo un problema Trello app, el objeto Trello app no tiene atributos build.add.com en qué parte en la línea debe ser en el archivo main dice Trello app vayamos hasta ahí build.add.com no aparece nada tratemos de encontrar ese problema dice que ese objeto Trello app no tiene el atributo build.add.com pero ese atributo donde está no lo veo a ver viene sell.page addbar items ok page.update addbar sell.addbar que es la barra que creamos aquí mismo ok hubo un error mientras se procesaba la solicitud Trello app ese objeto no tiene el atributo build.add.com build no aparece en el código completo build es un objeto la clase UserControl esta clase no hereda de UserControl entonces quizás por eso aquí se genere ese problema a ver UserControl importemos esa esa clase ok dice hubo un error mientras se procesaba la solicitud cuando se se hereda de UserControl debe implementarse el método build ese es el problema en el código original si aparece ese build que retorna un objeto AppLayout listo ok entonces le pasamos la página y Store Store que es es el almacenamiento el DataStore entonces bueno si desactivamos esto aquí está esta invocación de App e invocamos ejecutamos otra vez la aplicación ahí si aparece aparece la barra de navegación es Trulli o Trolli a ver es Trolli Trulli aparece ahí hasta ahí obtenemos esto y no el resultado que se manifestaba por aquí aún no obtenemos esto porque cuando intentamos agregar creo que a ver si es app a ver quiero verificar eso app que sería el objeto de Trello App pero actualmente si nosotros deshabilitamos este comentario a ver ahí ya se produce ese error indicando que el método build no está implementado ok entonces escribamos aquí dead build por ahora le decimos que retorne si nosotros le decimos que retorne un texto que diga hello world dice trello object no tiene atributo control uid nos insiste en ese problema ok a ver trello app debería hacer esta herencia y ahí se aparece hello world entonces porque porque estamos retornando este control nos piden en el código que retornemos un objeto layout entonces creemos ese layout el punto layout y aquí importamos la clase layout esta clase no está importada a ver si aquí nos da la posibilidad quick fix y desde el archivo app layout importará app layout es lo que pasa ahí bien y ese será el objeto que retornemos el punto layout a ver se cayó la aplicación entonces ejecutamos dice que hay una falla de importación en la línea aquí bueno no hagamos esta importación así escribamos from app layout que se importe app layout y aparece otro error app layout requiere un argumento que es app bueno app en este caso es el mismo trello app y page entonces le vamos a pasar esos dos argumentos aquí esos objetos los tenemos ser sería el trello app y luego pasamos page bueno aquí nos genera este error page no está definido por qué por qué pasa eso porque page es un atributo de instancia debemos anteceder self control with affixed hate es lo que retorna ahí debería aparecer la barra la que se muestra por aquí esto ya debería aparecer yo creo que revisamos esa parte en el siguiente video hasta la próxima